Vengo a llamarte, Brieda Paray, para que salgas conmigo. A Ramona para gozar y platicar yo conmigo. Vengo a llamarte, Brieda Paray, para que salgas conmigo. Vengo a llamarte, Brieda Paray, para que salgas conmigo. Brieda Paray, para que salgas conmigo. Vengo a llamarte, Brieda Paray, para que salgas conmigo. Vengo a llamarte, Brieda Paray, para que salgas conmigo. Vengo a llamarte, Brieda Paray, para que salgas conmigo. y sí, conmigo nos pierdes le dice usted porque está el Mareche de Tecalitlán